Investigadores intentan descubrir cuántas personas murieron en un aparatoso accidente aéreo en Wilsonville cuando dos aviones chocaron ayer. Uno corrió con suerte, mientras que el otro quedó completamente destrozado. Veamos. Dos aviones, un choque con desenlaces completamente distintos. Para uno, trágico, pedazos de la nave regados por todo el área y los restos de al menos una persona. Testigos del accidente describen cómo el avión comenzó a chisporrotear y cambiar de altitud justo antes de estrellarse contra el otro avión, perdiendo una de sus alas durante esta colisión y dirigiéndose directamente al suelo. Tom Wright dice que fue como ver una explosión y al voltear miró escombros en los cielos. Uno de los aviones se hizo pedazos. Increíblemente, el otro avión quedó en una sola pieza en este campo de pasto en el Parque Estatal Champoog y las personas salieron de la nave caminando ni tuvieron que ir al hospital. Fue un muy buen lugar. Si tienes que hacer un aterrizaje de emergencia, es una de las mejores opciones, dice Bill Smith. Quien cree que el piloto ha de ser muy bueno para lograr aterrizar el avión, dice que no es un experto, pero solamente de ver el avión completo quedó asombrado de que las personas escaparon la muerte. Mientras tanto, los investigadores hoy continuaron la búsqueda entre los escombros cerca del río Willamette, ya que hay reportes de que una segunda persona iba a bordo de él.